Allí venía para Fariña, Moncho, Moncho que empieza a hacer números fantásticos, Yara. Cuarta atajada sobre 7 lanzamientos, ya está en un 57% de efectividad. Faraz, y llegó nomás el primer tanto. Ahora Mendoza, Nicolás Faraz, el 13 de la buena suerte, en algo más de 10. Uno dirá por qué no defiende Godzilla, viene Bacareza, Moncho, Moncho zarpado, estás loco Moncho. Qué bárbaro, la atajada, hablábamos del arquero de Ferro antes, fíjate dónde fue el meta de Maipú, mientras estoy viendo que se quedó lastimado, me parece que es el número 8, sí, Ledesma. Qué bien este gesto técnico, justo como abre el brazo, le lee muy bien el tiro a Bacareza. Es el segundo lanzamiento que toma. Bueno, aquí está Secardi jugando con Bacareza, mirá el fly que tira un... ¡No! ¡Gol! Chiche Bostavante, me vuelvo loco, me tiro de cabeza al parque de Ballester. ¡Una maravilla, Verdolaga! No, no lo puedo creer. Por favor. Entonces se cierra una agradable primera etapa de este partido por el bronce. Maipú, 11. Ferro Carrillo, este 12. Sí, la verdad que arrancó 3 a 0 para Ferro y parecía que con chapa se lo llevaba un poquito más. Después lo dio vuelta a Maipú y fue palo a palo. Tuvo la última para empatar, lo perdió. Después salió rápido García Rodati a la contra y por eso Caballito se va a uno arriba. Por ahora se queda... La verdad que fue muy igualado el partido. Arrancó Ferro muy bien, parecía que se lo iba a llevar, pero con este gol... Perdón, esa es la atajada de Asira, que estaba muy bien. Subilar que había arrancado, perfecto. 3 a 0 parecía que el conjunto de Femeval se lo llevaba. Pero después apareció Faraz, apareció muy bien Guerrero y el partido se emparejó. Y le llevó un largo rato a Maipú, desatascarse, salir de cero. Y una vez que encontró goleo se soltó y empezó a meterse en partido, ¿no? Sí, desde las puntas, desde los 6 metros. Lo dio vuelta, lo ganaba 8 a 7. Muy bien Faraz en esta. Finta y lanzamiento. La primera línea respondía. Del otro lado empezó a jugar Ferro también con sus locos bajitos, con Bustamante, con Bacareza. Hicieron un gol de novela. Estoy esperando todo este Highlight para ver ese gol, bravo. Pide perdón, Arias, después de la ley del ex. Acá viene García Rogati. Sorprendiendo, viniendo desde el extremo. Maipú, que también insistía desde aquel lugar con Guerrero. Y el partido, ojo. Uf, qué golazo, qué golazo. Inolvidable, gol de Ferro. En el segundo tiempo también lo quiero volver a ver. Lo va a preparar Zafate para verlo de nuevo en la segunda etapa. Bacareza, lo que ha generado también Agustín, ¿no? Bacareza. Viene Usner, ya no estaba Subilar. El zurdo para un lado, la muñeca para el otro. Usner entró bien en el partido. Cuello con su doble suspendido también. Acá, mirá, ese es el ángulo favorito de Agustín. Sí, y en la última, la contra para pasar a ganarlo. Bacareza en la dirección. García Rogati, la contra. Pelota otra vez para Bacareza. Allí Bustamante, gran salteo para Jorge Guevary, que hace un cuidado extremo de esa pelota. Bustamante, Bacareza, Bacareza, gol. Indescifrable. Bacareza es, en este momento, un factor de desequilibrio total para Eduardo Laga. Tiene que reaccionar ya, eh. Tiene que reaccionar ya Maipú, porque Bacareza le está haciendo mucho daño. Allí viene Sardi. Ancho lanzamiento. Chicharra final. Señoras y señores, Ferro 28, Maipú 26. El equipo de Caballito será el bronce de este Nacional de Clubes 2019. Los 50 minutos del principio. Es verdad, en los últimos 10 se le acabó un poco las ideas, más allá de la remontada final. Pero la verdad que fue una buena presentación, eh. Me gusta lo que propone Sotocueto. Me gusta el trabajo de cuello. Los lindos rendimientos de jugadores como Faraz, que la rompió desde afuera. Le rompió el arco y obviamente lo de su gran arquero. Empezamos a palpitar lo que será la gran final en un ratito. En la pantalla de Deporte B, en vivo para toda la Argentina. Unlu Dorrego, Dorrego Unlu. Unlu quiere seguir siendo el número uno a nivel nacional. El desafío lo trae el Lobo del Oeste. El Lobo está, claro que está, viene con una ilusión. Sabés la banda que trae Dorrego, ¿no? Porque es la oportunidad que estuvo esperando tanto tiempo, tantos años de trabajo para el equipo de Rubén Bussolín, que va por todo, dentro de un ratito y por Deporte B. Debutando en un nacional, se mete en la gran final contra el actual campeón. Antes Ferro, que ya va a recibir la copa, se la dan a Martín Breuer. La entrega Bustamante, justamente dirigente de Ferrocarril Oeste y de la Federación Metropolitana de Balonmano. La copa por el bronce del Nacional de Clubes. Ahí está, se la lleva el capitán. Y ahora Ferro, como institución, a pensar en lo que viene, la semana que viene, justamente el domingo. Primero el sábado, obviamente. Pero se va a vivir un gran, gran torneo en el multideportivo. Juegan las chicas. Así que Ferro va a seguir en la pantalla de Deporte B. Exactamente. La foto del bronce para Alberto Laga. Ya se viene Unlu, ya se viene Dorrego. Se viene la finalaza que todo el mundo está esperando. Este mano a mano infernal a continuación para toda la Argentina por Deporte B. Felicitaciones para Ferro, que lo ha hecho muy bien y tiene esa primera línea que te vuelve loco. Bravo.